Ella dice que alimento mi egoísmo escondiéndome en el ritmo y cantando mi canción La otra dice que carezco sacrificio, que mi música es un vicio y que estoy adicto yo Ambas quieren que del baile me desprenda y así brinde yo una ofrenda comprobante de mi amor Si supieran lo que parece tan obvio, pues el canto me hace subrio y me llena de sabor No comprenden la batalla que se enfrentan No consideran la fuerza que estamos a pie en mí Y pretenden tratarla como a un mal Convirtiendo así mi música en su más grande rival Ambas quieren que del baile me desprenda y así brinde yo una ofrenda comprobante de mi amor Si supieran lo que parece tan obvio, pues el canto me hace subrio y me llena de sabor No comprenden la batalla que se enfrentan No consideran la fuerza que estamos a pie en mí Y pretenden tratarla como a un mal Convirtiendo así mi música en su más grande rival Es mi música para ella su gran rival Me acostan de egoísmo en primer grado Una en nuez y otra en fiscal Es mi música para ella su gran rival Y este sabor al cantar Música 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 Es mi música, para ella su gran rival Mi música, inspiración divina, Sacrileyo sería el callar Es mi música, para ella su gran rival La voy a dejar por ellas, si me quieren, sé que podrán soportar Mi música, mi razón, su gran rival, toda la vida Mi música, no comprende, su gran rival, no me entiende Mi música, viste la música, su gran rival, ese es su gran rival Mi música, la llevo en mi corazón, su gran rival, nadie me la va a quitar Mi música, la llevo en mi corazón, su gran rival, nadie me la va a quitar